Fátima Váñez y Pedro Mota han visitado junto al presidente de la región de Murcia la empresa Mula Concert. Sociedad cooperativa fundada en 2014 por 17 trabajadores tras el cierre de su antiguo empresa. Está acá, está buena. ¿Qué tal? Está acá, está acá. La empresa le ha podido comprobar su experiencia de 25 años en el sector de la estación. La visita a la fábrica de Murguat tras la inauguración de las formadas estadounidenses de economía social. Si en la vida o te sumas o es imposible, solo no se va a ningún lado.